En el Congreso del Estado en ningún momento se aprobó una partida presupuestal de 15 millones de pesos para la remodelación del Estadio Francisco Villa, más aún cuando los recursos son limitados y son muchas las necesidades en el Estado de Durango. No, incluso te menciono que nosotros nos damos cuenta por ustedes los medios de comunicación la cantidad que se menciona, los 15 millones de pesos que menciona el señor secretario para la rehabilitación y remodelación del estadio. En este sentido, la diputada lamentó que se destine tantos recursos al tema de la infraestructura del estadio cuando hay tantos problemas y necesidades en prácticamente todo el Estado. Nosotros pues sí, de momento lo vemos lamentable porque hay necesidades y hay zonas muy marginadas y vemos que se requiere muchísima infraestructura en el Estado y que hay municipios incluso que están muy olvidados y que se necesita a lo mejor mayor aplicación tanto en instituciones educativas como en carreteras, en diferentes centros y cosas que le pueden servir más a la ciudadanía y que yo creo que son más necesarias para el pueblo duranguense. Esta fue la postura asumida por parte de la legisladora local en donde dice que si hay pocos recursos debe de atenderse de manera prioritaria lo más urgente, lo que demanda la ciudadanía, empezando por el tema de infraestructura de agua potable, calles pavimentadas, carreteras en buen estado, escuelas en condiciones óptimas, entre otros tantos problemas que cotidianamente se registran en el Estado de Durango. ¡Gol!